Es un empate y al final nosotros estamos muy tranquilos, yo creo que nosotros no asumimos como ventaja, vamos a manejar lo que hemos manejado, lo que manejamos en la semifinal como ventaja, un empate, al final está parejo la serie, está parejo la serie, nosotros lo estamos viendo así, es un respeto que le tenemos al rival. Al final, yo como le dije, si al final se necesita el gol de visita a ese empate, dices, hará, pero nosotros no lo vemos por ahí. Nos gemelaron el sistema, 3-5-2, 3-5-2, es menos difícil defender y cerrar espacios, por eso es que la sensación es esa. Y si te digo que mis flashes son del partido, al minuto uno le queda una bola paralela, fue dentro del área y la tira por encima, eso sí era una verdadera situación de peligro. Es más, era mejor situación de peligro que el gol que nos hicieron. Entonces, tuvimos tres, cuatro situaciones que llegaron allá, dos, tres centros que no pudimos invocar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!